Periodistas peruanos defendieron a Ricardo Gareca tras dardos de Arturo Vidal en conferencia. El rey Arturo disparó con todo contra el Tigre Gareca. Así damos inicio a un video más de gol viral, arrancamos con todas las novedades mis amigos futboleros. Hinchas chilenos defienden a Gareca de Vidal y arremeten contra el volante. Contigo quedamos afuera de dos mundiales. El volante aseguró que el Tigre está matando a la selección por no llamarlo a él y los hinchas de la Roja no se hicieron esperar. Arturo Vidal no se contuvo y disparó con todo contra Ricardo Gareca. El volante de Colo Colo aseguró en conferencia de prensa que el Tigre está realizando una mala campaña con la selección chilena y que podría dejar a la Roja fuera de la pelea por un cupo al Mundial 2026 a raíz de los nombres que convocó en su reciente nómina para enfrentar a Brasil y Colombia. Aunque no esté futbolísticamente bien yo, el Guaso, Charlie y los que estén activos tienen que estar en la selección porque la selección nos necesita. Empezó declarando Arturo Vidal, quien aseguró que Ricardo Gareca está arriesgando la clasificación al querer enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Palabras que no tardaron en volverse viral en las redes sociales pero que no fueron secundadas por los seguidores de la selección chilena. En la plataforma de X, varios hinchas de la Roja mostraron su apoyo a Ricardo Gareca y le respondieron a Arturo Vidal asegurando que con ellos Chile no clasificó a los Mundiales de Rusia y Catar. Además, señalaron que la selección de la estrella solitaria necesita un recambio cuanto antes y cómo nos fue en las últimas eliminatorias y Copa América con ellos en cancha. Con jugadores de experiencia quedamos afuera de dos Mundiales. Jugar con ellos cuatro probablemente sea derrota igual. Ya pasó tu tiempo, se necesita un recambio generacional nos guste o no. Grandes jugadores, pero para Rusia ya no estuvieron a nivel, ahora es tiempo de otros. Para la selección tienen que estar los de mejor momento, pero si tampoco fuimos a Rusia y Catar con los mismos. Pero si con ellos mismos quedamos eliminados ya de procesos mundialistas, ¿de qué habla? La soberbia lo mata. Los hinchas pedían que ellos dieran un paso al costado. Nos quedamos afuera de dos Mundiales, déjate de jodat Vidal. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales en apoyo a Ricardo Gareca. ¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca? En conferencia de prensa con Colo Colo, Arturo Vidal cuestionó el silencio de la prensa ante la toma de decisiones de Ricardo Gareca y enfatizó en que él debe estar llamado. Si digo lo que pienso me van a matar. ¿Por qué algunos no dicen la verdad sobre lo que está pasando con la selección? Eso me gustaría preguntarle a los periodistas. ¿Por qué esperan que yo lo diga? ¿A ti te sorprende que no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien yo, el Guaso, Charlie y los que estén activos tienen que estar en la selección porque la selección nos necesita. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Te estás arriesgando a quedarte afuera de otro Mundial. ¿Por qué la gente no lo dice? ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Guaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso molesta. Ustedes, a los periodistas, no lo dicen. Lo dejan pasar. Esperan que yo hable. Declaró. El exjugador del Barcelona fue duro con el futuro de la Roja y señaló que no veo un futuro alentador. No le veo rumbo a la selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias. Agregó. Charly, no sé, Marcelo si está jugando o los que estén activos. Tienen que estar en la selección porque la selección los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No te podías enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil, Colombia. Te estás arriesgando a quedarte afuera de otro Mundial. ¿Por qué no la gente lo dice? ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Guaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y usted no lo dice. Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable, no sé, en el Twitter, en el Instagram. Pero usted no lo dice lo que pasa realmente con la selección. ¿Se siente afuera de la Copa América? Sí, estoy afuera y yo... Queda afuera de la Copa América estando bien. Queda afuera ahora. ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil. O que haya tenido los mismos partidos que yo. No, no hay entonces. Ustedes no lo dicen. A ustedes le da, le da... Ahí la selección está mal. Y todos saben que está mal. Bueno, a ver... Siempre por el video. También quiere llamar a Nelson Tapia, a David Pizarro. No, pero esto es el típico... Si está jugando. Como se dice... Marcelo, bueno, si es que está jugando. Pero que estén activos. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida pública. Esto es lo que comúnmente se llama... Esto es un operativo. O sea... A mí me queda completamente claro que a Arturo Vidal lo ha mandado de frente a decir... No, no, Arturo siempre habla. Arturo siempre habla. No, pero justamente por la característica individual. La propia directiva... Totalmente. Desde que Gareca... Desde que se supo que Gareca se asomaba a Chile, Arturo Vidal siempre salió a criticar, siempre al frente. A destruirlo. Sí, te lo doy. Pero... Armado no. El hecho de salir ya, o sea, de esta manera, desfachatada. No digo que tenga razón o que no tenga razón, ¿ah? Sino que rompió absolutamente todos los códigos. ¿Cuándo no ha roto código? Lógico. Arturo Vidal, ¿no? No es la madre Teresa Calcuta. Aparte de quién es. Pero para mí, o sea... De la Federación Chilena han dicho, bueno, anda, mátalo y que se vaya solo. Arturo Vidal no necesita nadie que le diga anda, mátalo para salir a matar. Es verdad. En la cancha o en el micro. Por eso, pues, se conjugan caracteres, personalidades, listo. Tú eres el indicado, hermano. Anda y mátalo. Ahora... No, él, 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 él lo que dice... Es porque así lo siente. No tiene nada de... Es porque así lo siente. Lo tuvo y dice lo que piensa. Ahora, no, no, no estamos diciendo si es verdad o no lo que está diciendo. O sea, yo sí creo que en su posición no hay uno mejor que él, ¿ah? Eso sí, lo demás no se... Pero era la vieja guardia como si fuera la Federación Chilena. Bueno, eso es Arturo Vidal. No, yo sé que es Arturo Vidal, pero... Insufrible, pero... En la interna debe ser peor, ¿no? No, no, a lo que voy es que como jugador te has sabido ganar partidos solos. Sí, totalmente. Sobre todo contra el Mátor. Esta eliminatoria tiene un gol también. Sí, somos sus hijos. Hizo gol en Uruguay. Esta eliminatoria tiene un gol. Pero históricamente somos sus hijos, ¿no? No, no, no. No, no voy a sumarme a esa frase, pero... ¿Por qué? Es la verdad. Si tu rival se equivoca, se pelea, no lo distraigas, ¿no? Déjalo. No, pero la realidad es que si tú tienes a Arturo Vidal, lo convocas. O sea, si tú tienes disponible a Vidal, ¿no lo convocas? Si no hay otro mejor, lo convoco. Y creo que hoy no hay otro mejor. Es la misma interna. Es que es el tema de Gareca. A ver, para mí me es clarísimo. Este es el tema de Gareca en 2016. Que dejó fuera Pizarro, que dejó fuera Vargas, que dejó... A ver, es Gareca queriendo armar su grupo. La diferencia es que cuando lo hizo con Perú, era una Copa América. Ahorita lo está haciendo ya con la eliminatoria corriendo. Pero tuvo la Copa América. Copa América. Lógico, igual que Fossati, la tuvo. La Copa América tuvo algunos. O sea, ya sacó a Vidal. Por eso, claro. Ya sacó algunos. Ya purgó, no, a su estilo. Por eso me... Ahí me queda clarísimo que esto es parte de Gareca queriendo armar su grupo. ¿Gareca termina de armar su grupo? En Perú no había uno como Vidal que se iba a hablar así. Imagínate si Claudio, por ejemplo, salía a hablar como Vidal. Además, después de perder con Bolivia en casa... Todo arde. El 2 de enero del 2025. El 2 de enero del 2025. ¿Gareca sigue siendo técnico de Chile? No creo. Gareca no va a renunciar. Eso lo sabemos. Sabemos cómo trabaja Gareca. A menos que a Gareca le digan que tiene que dar un paso al costado. Él no renuncia. Él cumple sus contratos. Pero lo que se dice de Chile es que si no gana un partido de la fecha doble que viene, no llega a dirigir acá. Tiene menos paciencia que acá. No llega a dirigir acá en noviembre. Tiene menos paciencia que acá. El partido del Perú-Chile no llega a dirigirlo. Es lo que se comenta desde allá. Que si no gana un partido en la fecha doble de octubre, no llega a dirigir contra nosotros. Si Vidal habla de esta manera, habla tan ácido, tan filoso en sus declaraciones, siempre, el grupo de la interna debe estar también con Vidal. Porque Vidal es un referente de la selección chilena de siempre. No, no creo que esté... Tiene que tener jugadores de su riñón. Y así despedimos esta edición futbolera, mis amigos. Gracias por acompañarnos, mis amigos, por estar en un video más de Gol Viral. Comenta qué te parece la opinión de la prensa peruana. Déjanos tu apreciación y nos vemos pronto. Gracias.